Hola a todos, para ir al templo de Buda de Jade en Dalyan, yo aborté la ruta 36 y empecé este increíble live. ¡Gracias por ver el video! 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 Este templo consta de tres pisos con una hermosa y colorida arquitectura. Es un templo muy bonito en el cual se siente mucha paz y donde solo se escucha el sonido de las campanas, al lado de las pagoas del templo con un olor a incienso y el viento de la montaña soplando todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!